¿Qué es lo que se siente hay una mala señal y que tiene que ver con el posible aumento del 10% de los combustibles? Bueno, la verdad es que ahora lo que ha pasado con los combustibles es que lo que ha hecho el Estado es ser respetuoso y cumplir con la ley como habíamos pactado que fuera, que era a determinado nivel del mercado, el Estado se corre de ser el garante del precio porque justamente pasa a ser perjudicial para los ciudadanos, porque si el precio tiene que bajar y el garante está haciendo que el precio sea más alto, es una locura. Entonces, bueno, la ley justamente, la norma de reglamentación de este tema decía, bueno, a determinado esquema del mercado, el gobierno se retira del precio. Y la verdad es que lo hace a favor del ciudadano, no en contra del ciudadano. Gracias.